Insistimos mucho en lo que va a pasar el 1 y 2 de abril en la explanada delegacional de la Cuauhtémoc en donde va a haber un encuentro nacional de productores de café, campesinos que vienen de diferentes partes de México van a estar ahí y bueno, no solamente van a estar ellos, va a haber un grupo de artistas que se han sumado al café Puede Salvar a México, que lo estamos manejando con un hashtag que se denomina Artistas por el Café el hashtag Artistas por los Cafés, ya saben, es el gato, Artistas por el Café pues va a presentar ahí, ya tenemos algunos datos, va a haber algunos otros pero pues gente que nos parece muy interesante en toda la propuesta que es apoyar todo lo que es la lucha de México por su independencia, por su fortaleza económica y por otra posibilidad de destino Gavino Palomares va a estar el día 1 de abril a las 12 del día a la 1 de la tarde Alberto Arista, a las 4 de la tarde Antar y Margarita a las 5 de la tarde Los Resistentes y van a estar obviamente Los Nacos también que es un grupo que también admiramos mucho, así que va a haber música de trova, va a haber ska va a haber una variedad ahí musical, también va a haber música de DJ, va a estar muy combinadito todo el domingo también va a estar Fernando Medina Ictus y bueno, también van a estar Los Resistentes por ahí jóvenes orquestas y tendremos algunas cosas más pero Artistas por el Café también va a tener un espacio para pintar va a haber artistas plásticos que se han sumado a esto y poesía si tú eres un artista estás a tiempo de meterte en estas actividades es múltiple, son muchos espacios los que se van a estar dedicando para esto y el objetivo es que podamos hacer también una experiencia cultural a través de lo que es el mundo del café el café puede salvar a México y Artistas por el Café se han sumado a la campaña que me alcanza para un buen café